Vamos a los detalles que comienzan a conocerse a propósito del periodista y del experto indígena en el Amazonas. Aparecieron atados a un árbol. Realmente muy triste el final del periodista británico Don Phillips, de 57 años, y del experto indígena Bruno Pereira, de 41, quienes habían estado desaparecidos durante más de una semana en la selva amazónica de Brasil. Fueron encontrados este lunes, lo informó justamente parte de los medios de noticias que estaban siguiendo de cerca el caso a propósito de la noticia que también la dio a conocer la esposa del propio Phillips. El embajador de Brasil en el Reino Unido le dio la noticia a la familia del periodista durante una llamada telefónica el lunes por la mañana. Dijo que quería que supiéramos que habían encontrado dos cuerpos. Dijo Paul Sherwood, cuñado de Phillips. No describió la ubicación y solo dijo que estaba en la selva tropical y dijo que estaban atados a un árbol y que aún no habían sido identificados. Dijo que cuando habría luz o cuando fuera posible harían la identificación. Agregó justamente el cuñado del periodista, insisto, hallado junto con el experto indígena en la selva amazónica.